en acción en acción miren cómo está ya está aquí vive hermanos ya lo vamos a mostrar hermanas son las dos primeras este hija de manzana no hay acaban de correr y correr detrás de mi declara de que el andaba de domino no no chivo él dice que gente está gordo ya ya entre un mes cómo va a estar para la raza está bueno esto que está la hermana miren hoy esto no ha sido hoy ayer anoche nació miren en brita es la primera primera hija de manzano bueno no sé la primera o esa la cual lo que sé que no ha sido dos hembrita y ahora es una para comparación de la mamá la mamá se hizo una orejita bajo el la mamá de esta chiquita chiquita las orejas mirá lo decía es asusta y está grande a este grande o y no vas a ver qué hermanas del son miren muchachos tres chotas tres chotos esta es que pasó este varón dos chotas mira pero para que vean la 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 pinta de manzana diferente así va a ser pero es más orejona esa esa que esta y es más chiquita tiene tiene jibita chiquitilla esta es un bramita esta es un indobrasilita es que él dice que él no es de esta camada dice él él no es chivo dice bueno por la mamá porque la mamá es pequeñita pero que es chiva es grande o más grande que es que lepe es que esa es chiquita no hombre esto no está tan chiquita esa es hija de la que los costó montar aquel día con don tavi esa es la que tiraba la que tiraba al suelo ya no ya no ya andaba que no me beautiful night a ver cómo se mira el lente ahí lo veo el gochelle yo aquí anda chupo calidad vaya 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 miren muchachos miren maclilla solo chotos pega manzana muchachos a pepe no guácala dijo guácala yo no como esto no no es que lo que quiere es comida gente dice carne carne de vaca pollo es lo que quiere comer él esto si es relajo es que esta es la otra la misma es es que esta si le gusta estar allá vas a creer pues esta es la pulguita bien bonita bien se echa de ver la pinta de manzano quiere decir que de aquí en adelante hay las novedades que paran de manzano solo imagínense cómo va a salir el de la de la de la granadilla muchachos que pasó el ketón no hombre va a salir mejor todavía que el ketón no dice que él no 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 como no se quiere juntar con las chumas no dice porque él no es un animal es que esta no quiere estar aquí en el pavimento ella quiere estar allá ella hay que echar esta es más aragana esta es la última no es esta la que nació anoche y esta ella nació en la mañana ah pues esta es la primera hija de manzano ajá esta es porque no tenía otra va no no tenía otra no tenía otra no tenía otra solo varones esta es la última que nació ahorita también como no había nacido como no había pegado casi no pues sí poquito no lo dejaba este polo polo pero yo creo que va a ser más varonilo va a ser más varonilo polo fíjate si porque imagínate ya cuántos han parido tres tres de manzano y ha tenido una hembra dos hembra y un varón ajá un varón y dos hembra ajá el de la que ya nada más de la vaca pero eso no es de él la prensa es que no creo yo que lo vean ah pues sí él salió la mamá ajá yo creo que estos tres son los primeros de él ahorita si que estos son ajá y a este lo tuvo porque el polo se le descuido y venga me la me la agarro dijo él a la vaca mamá de él nació vivo por pura voluntad de dios si pura voluntad de dios y miren como está allá en Chodotón está bien pero es bien bonito como quien viene modelando que está ahí mira si es bien bonito el chivito este ya le fue la panza y ahorita ya está el embligo ya se le deshinchó ya está deshinchando ya este es barriga pero de leche este es pura leche está llenando pero ya le quiere componer todavía pero ya le está componiendo sí ya le está cerrando y que es la forma como se para el esbo hombre así es él así tendría que estar así es él pero ya va a componer lo mismo es no o lo mismo así como que se le desgaja las manitos es que él se para así es que así es pues sí así es yo sé que así es por otro día pero como que es derringado el boludo pero él es un puesto orquetón nosotros una sobaja quiere ahí se va abriendo otra vez ahí se va a apoyar y se le va a abrir otra vez si ya la presión hay que marrarle una pista aquí aquí como una horqueta también de esa horqueta donde somos vamos a poner un puesto orquetón porque todo abierto el boludo mejor lo deja manitos así como que estuviera despegado de aquí de las dos de las dos no pero es más de aquella es más de aquella si es de aquella como dijo no es más de esta es más abierta es que prácticamente este pobrecito ahora es despegado de aquí lo detiene entonces aquí abajo no tiene nada bien pero aquí tienen cordón y ahorita nosotros vamos con todas las cortadas acá maclilla trabajador no hombre si ya te que nosotros si ya te que parejo nacimos para trabajar no no por vida no trabajador que barbaridad tenemos nosotros maclilla comenten ahí cual le gusta de los tres orquetón y las otras dos chivitas pulga ola ola aquella le vamos a poner aceituna aceituna y todos chota si chota y bien chota todos chota 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 ve va a salir y ya va a parir la granadilla ya no hay leche pero este otro mes le toca si ya le va a tocar si cuando estábamos asustados que iba a parir ajá este ajá ya iba a parir y en Arizona la vieja porque andaba embullada y entonces tenemos que ir a verla para ver como está y la otra también que anda por parir así nos traemos la tocha mañana vamos mañana vamos porque hoy tenemos compromiso si tenemos que ir a hacer unos puños cosas no en la tarde vamos y las miramos cómo están ajá depende como usted nos traemos hay que traerla hay que traerla para pero así nos va a costar montar un manzanito y entonces también puede que peligre la patria eso ya va a haber parido si no como los tres días le dice a los cuatro cuatro días como no lo dejaron salir yo no soy de aquí no me gusta estar aquí esta se volvió a levantar que ya no ha parido todavía va a tener un buen manzano aquí la otra la granadilla para ir para casa así como estamos criando adumbo adumbo sí va a ser chula de chivas vamos a ver mirar eso cómo ha salido de colorado si colorado y orejóncitos y ya tocando la vaca no es orejona pero la de esta es más orejona pero es más orejón que esto es más orejona es más larga la oreja que hay que que pasó ay la pupuchita bien pelluida te dice que no ha botado los pelos que apureo mío apureo que la alambre en la vaca de ella porque me llevan para estimular porque hagan pupus y porque hagan pipí y el guetón que no estimulaba el guetón ya está detencionado y ya está gordo así que miren muchachos esta león es más deliciosa que tiene un lunar en la frente ah eso sí pepe liste pues vamos vamos a cortar sacate vamos vamos a meter pepe pepe así se le traje a uno nos va hacia un gran huevón para caminar pero ahí andaba con aquel limpia las cacas ah ajá y ya andaba detrás de él ayudando a haber dicho a él que andaba también usted es de aquí vamos vamos pepe si ahí vienen ya cuando llegamos al potreo voy a dar otras paridas cuando ahora crees cuando llegamos al potreo va a haber otras paridas la orilla aprieta la grandecita la chonta también a la mamá que va a buscar allá no pues si el que le da la comida el que le da la comida pues si no viste como le envía la camisa que el diga ah es verdad lo quiere pues si lo quiere vamos a volver al next ahí muchachos vamos a volver a la sacateada ahí está bendiciones